Música Contento de estar nuevo en casa pero a su vez continuamos el trabajo que venimos haciendo Bueno acá volví también para entrenar con chino, chino freites Así que bueno hoy un día más de lo normal, de seguir entrenando, de estar andando en moto Hoy bueno andando mucho motocross, me hace bien así que disfrutando también el día Lástimo que está un poquito frío pero bueno se disfruta igual, linda la pista Así que siempre bueno entrenar con chino, sigue mejorando y tratando de mejorar algunos aspectos Que vimos en esta mitad de año que hacen falta pero bueno creo que vamos por un camino Tati, ¿qué balance se puede hacer de esta primera parte del año? Bueno el balance la verdad que es muy positivo, contento porque todos los objetivos que nos planteamos con el equipo Los cumplimos, desde la primera carrera hasta esta última siempre fuimos mejorando Siempre fuimos recortando esa diferencia con los primeros También no tenemos datos, es el primer año que para el equipo, para mí la moto es nueva Así que es un equipo que en esta categoría no tiene experiencia A diferencia los dos, o sea junto con el equipo vamos aprendiendo A diferencia con otros equipos que no tenemos datos, por ejemplo llegamos a una pista No tenemos datos de año anterior, entonces siempre es arrancar de cero Pero bueno es parte del proceso, contento porque fuimos mejorando todas las carreras Hay cosas para seguir trabajando y mejorando, obvio Esta primera etapa del año la verdad que contento porque tuvimos buenos resultados Tras carreras por ahí un poco más difícil pero creo que es parte de un proceso Así que bueno con ganas de seguir mejorando ¿Se ha logrado más de lo que se esperaba por parte tuya y por parte del equipo? Yo creo que hemos logrado resultados buenos con poco tiempo arriba de la moto Si nos ponemos a ver no giré nada antes del campeonato, hicimos muy pocas pruebas de pretemporada Una por humilación de la mano, otra porque las motos llegaron tarde también al equipo Así que la primera prueba que hicimos en realidad fue en Australia la semana anterior de la carrera Después fuimos siempre de carrera en carrera, así que la moto se trabajaba digamos durante el fin de semana Y bueno, en mi caso también Pero yo creo que hicimos, esta primera etapa del año fue muy buena Terminamos todas las carreras, salvo la última, que eso es muy importante De sumar kilómetros, haber terminado casi todas las carreras Y esta segunda mitad del año apuntamos, bueno, de mejorar esos aspectos Que por ahí me falta a mí por experiencia en esta categoría Que estamos trabajando junto con Chino Y en la moto, obvio que el equipo también está trabajando Esperemos que Ducati nos dé más materiales Para poder estar más cerca todavía con respecto a los primeros